Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como ven en pantalla, la B-Jump ha confirmado el siguiente personaje desbloqueable del mundo de El Lado Oscuro de las Dimensiones Thea Garner o Ansu El evento de Thea está planeado a salir justamente después del evento de las Crínicas Duelistas de Yu-Bel Eso quiere decir que para el día 25 por la madrugada empieza este nuevo evento Entonces, básicamente una semana a partir de ahora Y este Thea nos va a traer como su carta insignia un nuevo arte de la Chica Maga Oscura La Chica Maga Oscura que va junto con las otras chicas magas, las magas frutales Y aparte van a poner una nueva animación Así que vamos a ver cómo está esa nueva animación para la Chica Maga Oscura Supongo que también va a tener el corazoncito que tiene atrás Pero bueno, hoy también vamos a ver habilidades que pueden venir con Ansu Y también algunas habilidades que quedaron pendientes para Yu-Bi-Moto de El Lado Oscuro de las Dimensiones Este video ya se los tenía planeado Pero dije, ah bueno, aprovechando que ya salió la noticia de Ansu Vamos a juntarlo todo Así que empecemos con Ansu Estas son tres habilidades que especifican a las chicas magas Bueno, excepto la primera, pero esta primera pues es una carta específica dentro del juego Entonces la carta muestra a las chicas magas Déjenme mostrarles de una vez Esta es la carta, defensa del mago Como dije, ya está dentro del juego Sale en Dark Dimensions al igual que todas las demás chicas magas Entonces, como tiene a las chicas y como no salió con Yugi Pues suponemos que sí va a ser para Thea Entonces, lo que yo me imagino que va a ser defensa del mago Es ya sea darte esta carta en la mano desde un principio O colocarla en el campo Tiene sus pros y sus contras Ambas cosas de ponerla en el campo directamente O tenerla en la mano Yo sé que luego lo la puedes colocar, pero bueno Esta es una carta que generalmente no se usa Ni siquiera en el deck de las chicas magas Por eso es que ando mencionando como si fuera una carta extra Ya que si nos quitan una carta para darnos esta Aunque sea segura No creo que se use tanto Yo sé que asegurar una carta Ya puedes crear algún deck en torno a ella Especialmente por su efecto que ahorita vamos a ver Pero aún así, para que sea más jugable Debería ser una carta extra O incluso que sea de que después de que recibas algún daño Te la agregues a la mano como una carta extra Y no como un robo Pero bueno, el punto es no meter esta carta Porque si la metes, pues ya es una carta que te está estorbando Y como dije, no es una carta que normalmente usemos Vamos a ver qué es lo que hace Para que me entiendan un poco más Dice, mientras controlas un monstruo de tipo lanzador de conjuros Cualquier daño que recibas se divide a la mitad No puedes dividir a la mitad el mismo daño dos veces de esta forma Si esta carta es mandada del campo al cementerio Puedes seleccionar un monstruo de tipo lanzador de conjuros En tu cementerio, invócalo de modo especial Aquí luego, luego, si piensas en las chicas magas Lo que puedes hacer es choco Y vas a hacer el efecto de choco Descartas un lanzador de conjuros Cualquiera Y luego cuando esta carta sea destruida Por ejemplo, tú la puedes destruir con tormenta Destruyes tus cartas Y destruyes el mismo número de cartas de tu oponente Y ya con eso, revives la carta que acabas de tirar al cementerio O también puedes usar ciclón doble Entonces, hay muchas formas Pero, como dije Solamente dice tipo lanzador de conjuros Así que, esta carta va muy bien Con la nueva caja que va a salir De hecho, la caja sale poco antes de que Anzu sea desbloqueable Entonces, viene como anillo al dedo esta carta Y ahora si, lo que había comentado El hecho de que la agreguen a la mano o al campo Si la ponen en el campo directamente Se puede hacer uso de su primer efecto De recibir menos daño Lo único malo es que tu oponente ya va a saber Cual es la carta de defensa del mago Y si la quiere destruir La puede destruir antes de que tú tengas Un lanzador de conjuros en el cementerio O, si ya tiene un ciclón del cosmos, por ejemplo La puede quitar del campo de una buena vez Y olvidarse de ella Mientras que si la tienes en la mano Tú la puedes colocar en el orden que tú quieras Junto con otras cartas Y así tu oponente no puede saber Cual es la carta precisamente Entonces, como dije Tiene sus pros, tiene sus contras El que te la da en la mano Que la ponen en el campo Pero bueno Ahí ya dependerá de Konami De que tanto quiere favorecer esta habilidad Si la quiere favorecer mucho Yo creo que la darán en la mano Si no le quieren favorecer tanto Yo creo que la pondrán en el campo Vale Luego de eso tenemos la siguiente habilidad Llamado de las chicas magas Esta, debido al llamado Inferimos que es un robar sentido chica maga Aquí no sabemos si va a ser Que nos va a dejar robar cualquier chica maga O si nos dará la opción De elegir nosotros a una chica maga Lo que sí creo Es que nos va a pedir un mínimo de chicas magas Por ejemplo, que tengamos mínimo 2, 3 Para que podamos activar esta habilidad Y también un mínimo de puntos de vida Para que sea muy jugable Yo creo que tendría que ser 1000 Y que nos dejaran elegir cualquier chica maga Pero también haría muy bueno el deck Entonces, creo que cuando salga La van a poner como 1500 Si es que será la habilidad Por lo menos Para que no sea tan sencilla activarlo Y tan sencillo robar la carta que tú quieras O igual Puede ser de que pagues 1000 Y robes una chica maga La que sea Pero bueno Habrá que esperar a ver para esto Y la última habilidad Es la más difícil de suponer Cómo vaya a ser Porque lo único que dice es chicas magas Entonces Muchos cuando salieron a la filtración Dijeron que probablemente Esto nos iba a agregar Una copia de cada una de las chicas magas Es posible Con esto ya no necesitarían Comprar la caja Donde vienen las chicas magas Para poderlas probar Yo solamente espero Que si es así Que además de eso Agregue a la dama jinete Al extra deck Y que para que te ponga un ojo de timayus Así ya podríamos ahorrarnos muchísimo Ya no tendríamos que ir por el ojo de timayus Y aparte con la nueva caja Y aparte por las chicas magas Entonces sería muy buena forma De que las personas probaran las cartas Pero bueno Como dijimos Todo esto es especulación No hay texto exacto Para ninguna de estas habilidades Y también Es muy posible Que den algunas habilidades De las que ya tiene El nuevo yurimoto De hecho estoy casi seguro Que van a dar esta habilidad De reunión de discípulos Ya que viene muy bien Con la nueva caja Para los que no sepan Que hace esta habilidad Dice Se puede usar Mostrando un mago oscuro En tu mano Añade una chica maga oscura A la parte inferior De tu deck Si tienes 2500 puntos de vida O menos En vez de eso Puedes añadirla a tu mano Con esta habilidad Ya puedes usar El deck de mago oscuro Tal cual está Sin meterle a la chica maga Sin que te estorbe Y ya con esta habilidad Puedes sacar a la chica maga Y poder sacar La nueva carta De la jinete De mago oscura Entonces Creo que es la más probable A salir También podría ser Que nos pongan Horizonte oscuro Ya que es otra habilidad Que también menciona A la chica maga Dice Se puede usar el turno Después de que recibes Un total de 2000 puntos de daño O más Juega una chica maga oscura Desde tu deck O si recibes 2500 puntos de daño O más En tu turno anterior En su lugar Puedes jugar Un mago oscuro De tu deck Esto lo único Y negativo Es que si necesitas Tener a la chica Maga oscura Pero igual Podrías jugar Un deck de puramente Chicas magas Y usar esta habilidad O poder usar Un deck de magos oscuros Puramente Y usar la habilidad Para sacar al mago oscuro Así que como dije Podría ser Que también se la den A PA Luego nos pasamos A las habilidades De Yugimoto De la oscuridad de dimensiones Solamente hubo Dos habilidades Que no salieron Pero de una de ellas Incluso agregaron La carta Que pone dicha habilidad Me refiero a la habilidad De Breakthrough De Chaos Land Vamos a leerla Dice Puede ser usada Enviando un monstruo Kuribo El que sea Desde tu mano Al cementerio Cambia Uno de los siguientes Monstruos de controles Por el otro Que dice la habilidad El primero Es un monstruo Gaia Ojo Como está Entre comillas Puede ser cualquier Monstruo Gaia De Fierce Knight Y este se cambia A un Black Luster Soldier El otro Es cambiar Precisamente Al Black Luster Soldier Por un Black Luster Soldier Super soldado Este último Es el que agregaron Justamente cuando metieron A Yugimoto Y que muchos pensábamos Que íbamos a enfrentarnos A Yugimoto Para poderlo desbloquear O que iba a ser parte Del evento Y que nos iba a usar El super soldado Pero al final Resultó que Nope Una de las habilidades Que va a venir a futuro Va a traer este super soldado Así que Podríamos inferir Que si luego Ponen alguna habilidad Tal vez cuando repitan Este evento Nos den esta habilidad Así que Vamos a ver nada más Que hace el super soldado Porque es la única Nueva carta Super soldado Tiene que ser invocado Por el ritual De super soldado Esto no nos interesa mucho Porque bueno Vamos a usar la habilidad Para sacarlo Si esta carta destruye A un monstruo De tu oponente En batalla Y lo envía al cementerio Inflige daño De tu oponente Igual al ataque Que tenga en el cementerio Eso quiere decir El ataque original Me imagino Si esta carta Es destruida en batalla Y enviada al cementerio O si esta carta En posición de su dueño Es destruida Por una carta Del oponente Por el efecto De una carta Del oponente Y enviada también En el cementerio Puedes convocar de modo especial Un monstruo Gaia de Fierce Knight Es de tu mano Deck o cementerio Simplemente puedes convocar De modo especial Uno de estos monstruos Por turno Vale Si se fijan No es la gran cosa Pero va bien Para combinarlo Con el deck De Gaia de Fierce Knight Ya que Pues bueno Con la habilidad Lo puedes evolucionar Y cuando destruyen A este wey Lo puedes volver a regresar A donde estaba Al principio Lo bueno Lo que lo hace Poderoso Esta carta Es el hecho De que inflige daño Igual al ataque Del monstruo Entonces Si destruyes A un monstruo Que tenga Muy buen ataque Ejemplo Si le bajas Con no se La zorra De la luz Le bajas a cero De ataque Lo destruyes Se va al cementerio Lo que sea Que tenga originalmente El monstruo De ataque Se lo quitas De vida Aparte del daño Que le estás haciendo O sea Si no te redujo El daño De alguna manera Le haces 3000 Más lo que tenga Listo GG Y pasando A la otra habilidad Que no nos han dado Es Electromagnético Selecciona Un monstruo Guerrero magnético En tu campo Este se convierte En guerrero Electromagnético Con el mismo nombre Que el monstruo Seleccionado Esa habilidad Solamente se puede usar Una vez por duelo No tiene ninguna restricción Y está bien Que no tengan Ninguna restricción Porque ya los monstruos Electromagnéticos Ni siquiera necesitan A los Magnet Warriors Vanillas Los monstruos Que no tienen Ningún efecto Ya con los Electromagnéticos Tienen más que suficiente Bueno Y el delta ¿Verdad? Pero así es verdad Se aceleran muy bien Y también otra cosa Cuando sacas Dos electromagnéticos Muchas veces No quieres sacar A doble delta Por el hecho De que nada más Puedes usar Una vez el efecto De delta Ese turno Por lo tanto Lo que me han visto Jugar muchas veces A mi en directos Con electromagnéticos Es un monstruo Vanilla Simplemente Para no tener Que sacar El otro delta Además que mi dex Acelera muchísimo Así que no hay Ningún problema Entonces con esta habilidad Podría aprovechar A dicho Guerrero magnético Extra Que le meto siempre Simplemente siempre Le meto al alfa Porque es el que tiene Más ataque La verdad es que aquí No importa de todas maneras Porque no va a obtener El efecto De cuando cae al campo De los electromagnéticos Pero si va a tener El efecto De que si es el turno Al oponente Puedes quitarlo Y sacar a otro monstruo Entonces Siento que va bien La habilidad Listo Esta es toda la información Que tenemos Por el momento Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por una parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Para no perderse De más videos Más información Más filtraciones Acerca del juego Y nos vemos En la próxima Bye bye Más información